Composiciones, Cornelio Vega dice algo así con Fabrique Traigo una tonada para abrir un bote Para terminar con esta relación me sobraron razones Todas esas noches que mi amor le daba Todos esos besos, todas las caricias quedan olvidadas Me pide que vuelva, que ya fue bastante Por mi que se muera ya no quiero verla que chique a su madre Todo el sentimiento lo dejé tirado Voy a platicarle el pase en mi otro bote ya que estoy entrado No me entiende que todo acabó Ya no existe, quedo en el pasado Tanto tiempo fue desperdiciado Dos minutos, unas horas y días Ya no puedo hacerle el favor Tiempo y vido si me tengo esos labios Y aunque muera por querer besarlos No vuelvo con ellas Jamás en la vida